Los habitantes del corregimiento de Tablones expresan lo positivo que es para ellos que la policía haga este tipo de charlas para la comunidad. Me parece magnífico, primera vez que yo escuché una charla así, yo soy oriundo de aquí a Tablones, todavía recién llegado, pero realmente me ha parecido muy buena la charla. Me parece muy buena porque es una concientización para los padres de familia, para la crianza de los hijos, la forma que deben portarse también y que hay que respetarlos porque ellos son una autoridad, la primera autoridad que hay en el corregimiento y muy bueno porque ellos le prestan colaboración y todo para la seguridad y ojalá estuvieran haciendo permanentemente todas estas reuniones.